Jamás será vencido, jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Imágenes más que elocuentes, gente madura, gente joven, todos con la conciencia y su grado de responsabilidad máxima. Estamos en un momento muy especial, muy particular, esta ha sido una convocatoria hecha a través de las redes sociales, sin banderías políticas, lo que está reclamando la ciudadanía es seguridad. ¡Seguridad! 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 Son miles los ciudadanos que se manifiestan en la Torre Ejecutiva, reclamando seguridad. ¡Seguridad! 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 Estos son los ciudadanos, son estos de mi país, cansados de que nos roben, de que nos rapiñen, de que nos maten. La culpa la tienen los gobiernos anteriores. Alimentación. Alimentación. ¡Asesino! 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 ¡Asesino!